qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un vídeo más de opiniones con corea todas las predicciones indicaban que teófimo lópez quien era en ese momento el campeón indiscutible el peso ligero iba a destruir al australiano george cambosos sin embargo una gran sorpresa que teófimo ni nadie se esperaba el retador australiano se llevó la victoria y todos los títulos de teófimo y no sólo eso el boxeador estadounidense manchó su récord y sufrió su primera derrota en lo que lleva de carrera los resultados de las tarjetas fueron 115 111 y 114 113 en favor del australiano 114 113 para el estadounidense tras el combate el estadounidense se pronunció ante la penosa derrota e hizo énfasis sobre su opinión sobre la pelea y asimismo reveló lo que le espera en el futuro el pugil expresó su inconformidad con el resultado y dijo no me importa que me digan que soy un perdedor no haré caso a ello yo no voy a parar porque al final del día yo gané esta pelea el referee sabe que hoy gané todo el mundo sabe que si fue yo gané 10 de los 12 rounds asimismo reveló que abandonará las 135 libras ya que es algo que desde hace años le han venido diciendo y lamentó haberse quedado en ese peso pero que ya no hay excusas el nuevo campeón le respondió a teófimo y lo retó a una revancha pero en australia asimismo le expresó su mayor respeto yo tengo los cinturones yo gané la pelea me gané el respeto en el ring mírame campeón lo haremos la próxima vez en australia pero tienes todo mi respeto sin duda un tipazo el australiano que continúa su marca perfecta 20 victorias y 10 knockouts en la pelea realmente fue muy superior cambosos teófimo logró hacerle daño hasta el décimo round algo que no le alcanzó porque el australiano se recuperó luego que teófimo lo derribará por lo que es el justo campeón y ustedes que les pareció la pelea fue justo ganador del australiano o le robaron a teófimo comenten no olviden suscribirse a nuestro canal déjanos tu like y nos vemos en un próximo vídeo